¿Cuánto de salsa lleva esta hamburguesa? 12 kilos aproximadamente de toda la preparación ¿Ese pan que vemos tan grandote, qué espesor tiene? ¿Cuáles son las medidas de ese pan? Ese pan tiene un peso de 14.5 kilos y tiene una longitud de 90 centímetros por 14 centímetros de alto Dios mío de mi vida, ahí está Comenzó la preparación de la muñecúa Hablando de esto de la salsa, sin duda eso es lo que diferencia también la comida del propio Carlos ¿Cuál es el secreto? El secreto está en la salsa, de verdad, de la hamburguesa Porque uno a veces busca todos los ingredientes, el pan, la carne, la lechuguita, los quesos Y uno prepara esa hamburguesa en la casa y nunca sabe igual a como sabe la hamburguesa aquí en el propio Carlos Entonces si está en la salsa, si es algo único la salsa de ustedes, Jesús La salsa es secreto de la casa Sabemos que sí Pero esto, todos los ingredientes, todos los componentes, es lo que hace característico el sabor de la pureza ¿Cuánto vamos a ponerle de lechuga? 4 kilos y medio 4 kilos y medio de lechuga Además ustedes están viendo que esta mesa da vueltas A ver, yo me voy a poner por detrás Ustedes ven que esta mesa da vueltas porque esta mesa se montó a hacer Exclusivamente para poder presentarles a ustedes como debe ser, con todos los de la ley Y la mollejúa en todo su proceso de preparación Así que esto forma parte de la grandísima producción que se ha hecho para poder hacer esto realidad Es así, y los ingredientes como siempre, de primera calidad, la salsita espesa como nos gusta, la lechuguita está fresca, verdecita, nada de que está oxidada un poquito Eso no se ve aquí en los platos del propio Carlos y tampoco en esta hamburguesa mollejúa que hoy estamos haciendo Ay Dios mío, y aquí tenemos todos los ingredientes Jesús, si nosotros dividiéramos esta hamburguesa, ¿como cuántas hamburguesas normales, regulares, de tamaño regular salen de acá? En la completa del propio Carlos, 250 250 hamburguesas Dios mío de mi vida, ¿ah? O sea que si podemos comer todo Jesús con esto Claro que sí, porque solo hay señal Eso es Ahora, ¿cómo será darle un mordico a la hamburguesa? Ah, ¿podremos hacerlo? Esa es la prueba que vamos a pasar hoy Lo intentamos Ya sabemos, y así tenemos que preparar las hamburguesas en casa también Primero el pancito, luego la salsa, que tiene esa salsa que es típica, la salsa tradicional del propio Carlos Luego la salsa de tomate, la lechuguita Y ahora viene el tomate, nada más y nada menos ¿Cuánto de tomate hay aquí para esta hamburguesa mollejúa, Jesús? Tres kilos y medio Tres kilos y medio, tres kilos y medio de tomate para la preparación Nada más y nada menos, ¿ah? ¿Alguna vez ustedes se imaginaron que iban a ver una hamburguesa de este tamaño aquí en Maracaibo? ¿Verdad que no? Pues la tenemos, la tenemos en el propio Carlos Qué mejor manera de celebrar 32 años que presentando para ustedes uno de los platos bandera de acá De esta esquina deliciosa, de esta esquina tradicional de nuestra ciudad Que es la hamburguesa Y hoy quisimos hacer una súper hamburguesa Una hamburguesa mollejúa Para que todos nosotros podamos disfrutarla esta noche Esta hamburguesa no la comemos hoy, señores ¿Ah? Claro que sí Ahora, Jesús, mientras estás colocando ahí los tomates Nos pueden hablar sobre el pan Sabemos que los amigos de la panadería Punta de Mata Son colaboradores para este pan gigante ¿Alguna anécdota que tengas sobre la fabricación de este pan? Bueno, que le podemos comentar que para lograr esto son varias pruebas Esto fue como la número 6 Ok, tuvimos 5 minutos Cuando logramos Solo porque las primeras que se hicieron Queríamos lograr un diámetro más grande Y fue que nos llevó a lograr el pan que tenemos ahorita ¿Cuánto tiene este? 90 centímetros 90 centímetros, casi un metro entonces Es la hamburguesa más grande que se ha hecho aquí en Venezuela